El televidente de Canal 6 conversa con Juan Carlos López, quien es el presidente de la Junta Administradora de Agua del barrio Llano del Conejo en Santa Bárbara. Después de esta IOTA, en desastre, pero en menos de un mes, se aumentaron la problemática y ahora ya están prácticamente finalizando, después de haber hecho el sistema provisional, Juan Carlos. Muchas gracias, Roger, de Canal 6, por esta cobertura. Sí, realmente con grandes esfuerzos, la Junta de Agua del municipio de Santa Bárbara lo hemos puesto de acuerdo y hemos podido diseñar, construir y culminar una obra de mucha envergadura para el municipio de Santa Bárbara, porque recuerde que de estos sistemas de agua dependen aproximadamente más de 15.000 abonados en los tres o cuatro barrios que asistimos de agua y con la tormenta tropical, pues se destruyeron estos pasos. Hemos hecho, como les dije, un gran esfuerzo con las juntas y con fondos propios del pueblo. Aquí no hay inversión del Estado, aquí no hay inversión de nadie más. Con los fondos de la gente que paga su bono de 40 o 50 lempiras mensuales, se pudo construir esta obra. Y usted la puede ver, es una obra grande, una obra que tardó más o menos dos o tres meses en construirse, pero que valió la pena hacerla porque realmente esto nos garantiza que ahora, aunque viniera otro fenómeno tropical, difícilmente podríamos detener otra situación complicada como la que tuvimos el año 2020 con esta yota. Es correcto, a veces hay que tomar decisiones, decisiones serias y contundentes porque recordemos que nosotros debemos a la comunidad, tenemos que darle respuesta a la comunidad. Nosotros en el año 2020, en siete semanas, establecimos el sistema de agua en todos los barrios, tenemos agua afortunadamente toda la mañana, todas las tardes, pero a la par empezamos a construir las obras definitivas. Esta es una obra definitiva, costó un poquito porque recuerda que costó en el diseño, en la construcción y el mismo costo económico, que es un costo muy alto, pero que asumimos la responsabilidad y logramos hacer esta obra. Aquí están los frutos del esfuerzo de las comunidades, los sentimos satisfechos porque hemos logrado construir una obra que nos va a garantizar la durabilidad y sobre todo la protección de la línea de conducción de estos cinco barrios que nos hemos beneficiado con este proyecto. Muy bien, Juan Carlos López, presidente de la Junta Administradora de Agua del Barrio Llano del Conejo. Prácticamente ya ha finalizado este proyecto para tener totalmente en un 100% el agua potable en estas tres comunidades. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informó Roger Iraeta. Gracias.